Hola amigos, y llega la muestra de cine español que estará en diferentes ciudades del país. La novena edición lo que trae es bastantes novedades. En primer lugar, la curaduría ha sido especialmente profesional, independiente, de altísimo nivel. Debo decir que por primera vez hemos contratado a un curador profesional, Andrés Bayona, que es el director del BIF. Y en segundo lugar, hemos adoptado también un formato profesional desde el punto de vista técnico. Es decir, todas las películas se van a proyectar en formato DCP, por lo tanto, los espectadores que asistan, que quieran ver las 14 películas de la muestra de cine español, la van a poder ver con los más altos estándares en términos de luz y de sonido. Bueno, esta muestra, en primer lugar, como siempre, nos vamos a varias ciudades de este país. En este caso, estamos en Bogotá, en la Cinemateca Distrital, estamos en Medellín, en el Museo de Arte Moderno, estamos en Cali, en el Museo de la Tertulia, estamos en Manizales, con la Fundación Fundadores, y estamos también en Barranquilla, en la Cinemateca del Caribe. El chico lleva dos días y medio. Habrá que darle una oportunidad. Lo primero que quiero comentar es que estamos llenos de ilusión y, la verdad, de satisfacción, porque esta novena edición de la muestra de cine es el regreso de este evento, que para nosotros es muy importante, es uno de los grandes eventos de la Agenda Cultural de la Embajada de España en Colombia, a la presencialidad, a volver a estar en contacto con los aficionados al cine y cómo queremos proyectar la realidad española, sobre todo, haciendo mucho énfasis en la naturaleza inclusiva de nuestro país, social y artísticamente, a partir de la modernidad, de la vanguardia y todas las características que definen a nuestra industria cinematográfica española y también iberoamericana, porque es fundamental recordar que muchas de las cosas que se hacen en España se hacen con socios iberoamericanos o algunas de las cosas que se hacen en Colombia se hacen con el apoyo de profesionales y artistas españoles. Así que, como digo, mucha ilusión y mucha expectativa. ¿Cómo empezarías tú la peli? A mí me parece que establecería el diálogo desde el principio. Es más, se ha ido. Te invito a cenar. ¿Te quedas? Se llama Sedimentos, de Adrián Silvestre, y la película Mi vacío y yo, con la cual estrenamos en Bogotá el día 15 y que está bien Adrián Silvestre, pues en mi opinión son dos grandísimas películas. Mi vacío y yo, personalmente, con esta actriz que se llama Rafael Pérez y que aborda especialmente la temática trans, en mi opinión es sencillamente brutal. Y, por cierto, aprovecho esta pregunta que me haces para decirte que Adrián Silvestre, el director español de estas dos películas, estará con nosotros precisamente al principio de la muestra en la ciudad de Bogotá para presentar la película. ¿Qué maravilla? Pues a mí realmente no me gusta. ¿No? Me deprime. Pues mira todos esos matices y recreate. Sí, sí, matices, pero esto no es natural. Es apocalíptico. Quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir sobre la pandemia ha tocado al rublo de la industria cinematográfica en todo el mundo? ¿Cómo, qué pasó en España? Bueno, la verdad es que sí, efectivamente, el cine, pero bueno, tenemos que precisar, el cine en sala, el cine en sala ha sido durísimamente afectado por la pandemia. Los años 2020, 2021 han sido terribles y ahora nos estamos recuperando. En España la situación ha sido igual que en cualquier otro país. Yo creo que el público ha sido reacio para volver a las salas. Creo que ahora está volviendo a las salas. Obviamente tenemos la competencia de las plataformas digitales y, por lo tanto, precisamente la organización de estas muestras de cine, como la muestra de cine español, en formato presencial y en sala, son tan importantes para darle confianza al público, para que vuelva de nuevo a sentir esa experiencia única, que es estar en una sala rodeado de otros espectadores y disfrutando del séptimo arte. He venido a buscar tu último ordenador. La verdad es que no quiero que nadie vea lo que hay arriba. No sé si estoy soñando o despierto. Después de visualizar más de 100 títulos, finalmente esta muestra contiene 14 películas, quizás haciendo una fotografía de la última producción cinematográfica española en la actualidad. Ustedes verán reflejados prácticamente todas las comunidades. Curiosamente, alrededor de 10 títulos son dirigidos por mujeres. Hay una intención bastante interesante en esa búsqueda del discurso femenino. Casi la totalidad de las muestras son óperas primas y óperas segundas. O sea que realmente es como los nuevos lenguajes y todo lo que está sucediendo en la actualidad española cinematográfica hoy en día. Chau por ahí un poco más de mata-lata. Vivir en el presente, intensamente. La perspectiva cinematográfica europea, que tiene puntos en común con la española, pero también es extraordinariamente diversa en temáticas, en perspectivas, en sensibilidades y en las problemáticas de toda índole que el cine también quiere reflejar. Porque el cine no es solamente ocio, el cine también es un cauce de conocimiento y de difusión de información a los amantes del cine, pero también al público en general. Un saludo a todos los cinéferos y nos vemos muy pronto con más extremos. Hasta luego. ¡Gracias!